Para encontrar el 10% de un número, dividimos 10 entre 100 por el número que queremos encontrar el porcentaje. 10 por 80 es igual a 800 dividido entre 100 nos da 8. La otra forma es dividir 10 entre 100 nos da 0.10. Lo multiplicamos por 80 nos da 8. Ahora encontraremos el 10% de 50 es igual a 5. Para encontrar el 100% de un número que ya tiene el 10%, dividimos 100 entre 10 es igual a 10, lo multiplicamos por 80 y nos da 800. Hacemos lo mismo con el 60, lo multiplicamos por 10 nos da 600, igual con el 120. Para encontrar el 20% de un número, dividimos 20 entre 100 nos da 0.20. El 20% de 50 es 10. El 20% de 500 es 100. Para encontrar el 100% de un número que ya tiene el 20%, dividimos 100 entre 20 nos da 5. 5 por 180 es 900. 5 por 200 es 1000. Y 5 por 320 es igual a 1600. Para encontrar el 25% de un número, dividimos 25 entre 100 es igual a 0.25. Para encontrar el 25% de un número, dividimos 25 entre 100 es igual a 0.25. Y nos da 4. Para encontrar el 100% de un número que ya tiene el 25%, dividimos 100 entre 25 y nos da 4. 5 por 200 es igual a 0.25. Para encontrar el 50% de un número, dividimos 50 entre 100 nos da 0.5. Multiplicamos 0.5 por 50 es igual a 25. Como el 50% es la mitad del número, la mitad de 50 es 25. La mitad de 1.800 es 900. Para sacar el 100% de un número que ya tiene el 50%, dividimos 100 entre 50 nos da 2. Multiplicamos 2 por 1.400 nos da 2.800. 2 por 600 es igual a 1.200. 2 por 120 es igual a 240. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.